Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan Tanto así que yo guardo tu amor Pero tú llevas también sabor a mí Si nunca harás mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que con fuerza llevas ya sabor a mí No dependo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tan como aquí En la boca llevarás sabor a mí Lo tremendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Muchos más Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya tan como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor Pero ya tan como aquí No sé si tengo amor